El motivo del centenario de la Revolución Rusa, el día de hoy toca la presentación de un libro, es una nueva edición de un libro publicado en 1991, que fue elaborado entre 1990 y 1991, y que contiene una serie de entrevistas, es una combinación de reportaje, reflexión, testimonios y análisis acerca del acontecimiento que estaba teniendo lugar justamente en aquel momento. Es un libro hecho a partir de materiales y testimonios recogidos en el momento en que tienen lugar los acontecimientos que en él se creen, se hace crónica. Es una obra del doctor Enrique Semo, es un historiador de muy larga trayectoria, de una muy vasta obra y un muy amplio reconocimiento en la Universidad Autónoma de México, y va a ser comentado por Enrique Rágemer y por Gabriel Vargas Lozano. Los tres, bueno, los cuatro que estamos aquí en América, somos amigos de hace ya muchos años, muy conocidos, colegas, colaboradores, y hemos participado en muchos proyectos conjuntos de muy diversa índole. Y, pues, es un gran placer para los cuatro estar aquí reunidos en esta mesa. Pues, comienzo por presentarles a Enrique Semo, del, decimos en el libro, que es investigador de mérito de la Universidad Nacional de Autónoma de México. En octubre el premio de Ciencias y Arte, en el año 2014, y es doctor en honor de causa por la Berenica Universidad Autónoma de Puebla. Y en octubre la Berenica Hegel, de la Universidad de Humboldt de Berlín, y es autor de muchas obras de la historia de México, muchas obras que son realmente obligadas en la historiografía mexicana. Algunas de ellas son Historia del Tracto en México, Los Orígenes, 1521, 1763, por ERA, 1773. Otro es la Antigüedad de los Cazadores y Recolectores a las Sociedades Tributarias, de 2006. México, el Antiguo Régimen a la Modernidad, Reforma y Revolución. Y otros títulos, el más reciente de los cuadros, 37 ensayos sobre la hacienda mexicana, en el periodo de 1780 y 1880. Este es el más reciente. El más reciente es la búsqueda en dos tomos, por océano, en 2003 y en 2004. Su más reciente libro es uno que me ganó hace poco, del año pasado, sobre la… ¿es una crítica sobre…? El siglo XIX. El siglo XIX. El siglo XIX ha sido su tema de especialidad. En México muchas conquistas, que cuando estábamos comenzando el proceso de edición, este libro estaba en proceso de preparación. y bien, él es también editorialista, marzo-periódicos y revistas nacionales y extranjeras. Este libro, pues, adelanto un poco, lo que van a comentar un poco con más amplitud, Enrique y Gabriel, son entrevistas que se publicaron en la revista Proceso en aquellos años, en 1991, y son entrevistas que él mismo hizo a diversos participantes, protagonistas de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en el momento, son políticos, dirigentes, sindicales, culturales, en la época, que él entrevistó directamente, él viajaba mucho por Europa Central en aquella época, él hizo doctorado en Historia, en el Universidad de Berlín, y él tenía mucha relación con estos personajes históricos. Son, entonces, testimonios, como decía yo, en el momento, y que nos brindan un testimonio directo de la época, en el momento en el que está ocurriendo todo esto. Bien, el libro, lo va a comentar, en primer lugar, Enrique Raquembe, es profesor, investigador. No, primero va a hablar entre el autor. Enrique Raquembe, es profesor, y luego Gabriel. No, en el que está ocurriendo. Enrique Raquembe, es profesor, y, enrique Raquembe, es profesor. Enrique Raquembe, es profesor, y luego Rafael. No, estoy profesor, estoy profesor, y... Enrique Raquembe. Les voy a dar un rápido repaso de lo que trata el libro y cómo lo trata, para que ustedes tengan los antecedentes de cómo se hizo el libro. En 1989 y 1990, un año antes de la caída del urso, estuve seis meses en los países del llamado socialismo realmente existente. Como enviado de proceso, fue el momento cumbre del hundimiento de ese sistema en Europa. Los países mejor categorizados como socialismo de Estado o bien como de modo de producción soviético, que es una buena forma de caracterizarlo, se ha derrubado estrepitosamente. En dos años, una sociedad muy diferente al capitalismo, que incluía la mitad de la población europea, desaparece y luego se integra al capitalismo. El libro que se va a presentar hoy, Crónica de un Terrumbe, es un retrato fiel de los sucesos, basado en entrevistas, ensayos y reflexión. Los entrevistas van desde jefes de Estado, académicos de alto nivel, artistas importantes, dirigentes de movimientos contestantados en los países del socialismo de Estado, hasta líderes de movimientos nacionalistas armados como en Armenia o Georgia. hasta líderes de movimientos nacionalistas armados, pero también de entrevistas con ciudadanos, grabaciones de marchas multitudinarias y pláticas en cantinas. El libro fue íntegramente redactado sobre la marcha, en trenes rusos, en hoteles polacos, en cafés alemanes, inmediatamente después de los encuentros. Quiere decir, el libro suspira los años 89 y 90. Estamos ante una obra que recoge las impresiones, los sueños, las indicaciones de los ciudadanos intelectuales y políticos de esos países. Si ustedes quieren una instantánea, como si tuvieran una foto, una instantánea de dos años de caos, que pudieron ser una revolución, ojo, que pudieron ser una revolución, y se convirtieron al final en una contrarrevolución, mi consejo, interesado, claro, no desinteresado, es que lo leen. No creo que hay muchos libros de ese tipo general. Al viajar durante más de un año en esos países, yo estaba bastante bien preparado para la tarea de cronista crítico de un derrumbe social, político, militar e ideológico de esa matriz. Terminé mi doctorado en Alemania Democrática, en la República Democrática Alemana, en donde viví cuatro años dentro del laberinto, el corazón mismo, de un ensayo sin precedentes. Construí una sociedad socialista. Hablaba en alemán, tenía amigos en el país, mi inglés y mi francés servían de llaves maestras, y en Polonia y la URSS conté con la ayuda de dos traductores de primera fila. Encontré a todos los niveles un hambre insaciable de hablar, de personalidades de primer rango en sus profesiones. Tuve la ocasión de hablar con el secretario general del movimiento Nuevo Foro, el principal de la nueva izquierda en la República Democrática Alemana, Reinhard Schultz, con la senadora de Alemania Federal, Hilde Schramm, una de las fundadoras del Partido Verde en Alemania. En Polonia pude hablar con el secretario ideológico del Partido Obrero y Unificado, Partido Comunista, amigo mío desde antes. Y con Gendry Brunka, portavoz oficial del Episcopado Polaco. En la URSS entrevisté a Abel Acabeñán, miembro del Presidio de las Academias de Ciencias y director de la Comisión de Estudios Económicos de esa institución, la más alta. Autor de varios libros sobre la economía de la prehistoria y consejero principal de Gordo Ayova. A Evgeny Yevtushenko, el poeta más popular de la época, bien conocido en México. A Elena Bonner, secretaria y continuadora del pensamiento y obra de André Zajaro, premio doble, que acababa de morir en esos días. Y al general Erlaclio Giorgazzi, miembro de la Academia de Ciencias de la URSS, de alto oficial en la Segunda Guerra Mundial. El principal dirigente estudiantil de los estudiantes o elguistas en Tbilisi, en Georgia. Y en Alemania, el dirigente principal del destacamento armado de los estudiantes nacionalistas. Como ustedes ven, las entrevistas abarcaron todos los posibles organismos y todos los posibles puntos de vista. Ahora, 37 años después, puedo decir que comprendo mucho mejor lo que estaba sucediendo, sin atrever a decir que lo entiendo todo. Hace solo un mes, tuve una mesa redonda con el embajador ruso. Y la gente le preguntó, ¿por qué se derrumbó la URSS en 1921? Y su respuesta fue, ¿por qué? Esa. El estado de la Unión Soviética, poderosa fuerza, cuya puja se dominaba a dos quintas partes de la humanidad, se desintegró con una rapidez asombrosa, básicamente debido a las reformas muy mal pensadas de Mikhail Gorbachev y el gobierno de Gelsin, abierto a las intervenciones de George Bush, padre y de Bill Clinton, sobre todo Bill Clinton. Jeffrey Sachs, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, eso es lo que mucha gente no sabe. Los Estados Unidos y los países capitalistas tuvieron una participación abierta, si bien pelada en el derrumbro de la URSS. Al desintegrarse el Estado y el Partido Comunista de la URSS, se creó un vacío de poder inmenso. Al mismo tiempo que en todos los países del mundo socialista, se desataba una crisis económica de proporciones catastróficas. En la práctica, el vacío de poder se transformó en una multiplicidad de opiniones y de acciones, de iniciativas contradictorias y no hubo quien supiera dirigirlas por una vía revolucionaria, la que predominaba, a mi parecer, entre las masas. Les voy a dar dos breves ejemplos delicados que se produjo, es decir, dos posiciones completamente encontradas, como si estuvieran hablando en dos mundos. Una de un joven nacionalista armenio, y otra del gran poeta yetorreco, que estuvo aquí en 1968 y declamó en un estadio en su famoso poema, el ajedrez mexicano, en el cual Zapata avanzaba y Pancho Villa retrocedía, y que verdaderamente va en español, el perfecto español, y fascinó a los mexicanos de aquel año. Armenia, acompañe a Armenia. Decidí transportarlo como traductor a Armenia para ver el nacionalismo en acción. La situación era realmente dramática. En la casa de un periodista, me enseñan una película clandestina de la mataza del 27 de mayo de 1989. En la estación central de Plano Coelir, las afanadoras recogen con cubetas la sangre que ocurrió en la sala, en la cual un grupo de jóvenes armenios intentó arrebatar sus fusiles a jóvenes reclusas del ejército soviético. En la noche, la confrontación entre estudiantes armados y fuerzas del ejército en la capital tomó viso de batalla formal. En el local del movimiento panarmenio, el movimiento armado, le recibe un hombre joven. se presenta M. Rucarro, o cero de prensa del movimiento. Me cuenta de las manifestaciones reprimidas y de las respuestas de la población. Le pregunto, ¿cuáles son las principales demandas de su movimiento? Soberanía política y económica. Contesta. Elecciones directas y limpias en Armenia. Un fuerte parlamento armenio. Relaciones directas con el extranjero. Aquí, si no hay libertad política, no se puede tener libertad económica y cultural. La única alternativa a la independencia, si me diciendo Rucarro, sería una que de razón, con lo que propone Zágarro, el premio Nobel, en la cual las funciones del centro se desarrollaron al control del libre mercado y a la unidad del ejército. Es decir, independencia a cada uno de los países. Le pregunto, ¿podrían producirse cambios en el centro que favorezcan su movimiento? Y él sí me está por una mayor autonomía para los rusos también, la República Rusa. Debemos liberarnos, me contesta, ya de ese viejo pensamiento sobre el buen zar, los malos ministros. Eso me recordó México, el buen presidente y sus malos ministros. La solución no está en un hombre, no está en el sistema, porque ese está ya totalmente corrupto. La clave, me dice, está en el movimiento desde abajo, el movimiento popular. Nosotros nos enfrentamos a un chantaje del centro. En esas condiciones, nada perderíamos con la secesión, es decir, separarnos de la ursa. ¿Con qué movimientos en otras partes del mundo se identifican ustedes? Le pregunto. Comienza, en primer lugar, con el movimiento Solidaridad en Polonia, que comenzó con el nuestro, como un gran movimiento espontáneo, y se encontró de las manifestaciones, las huelgas y los mítines. Ese movimiento se desarrolló más lentamente, porque fue el primero. Nosotros, gracias a él, ponernos ahora en más retapas. Tenía unos 30 años. Era maestro en filosofía, es decir, ya un estudiante titular. Usted es maestro en filosofía, le digo, ¿se considera a sí mismo marxista? Grandes risas entre los accidentes. No, claro que no, dice Rucarro, otro maestro, a Greta. Su pregunta me parece cómica. En Armenia, hoy, no hay un solo marxista, y no solo aquí, creo que en toda la luz no quedan muchos. ¿Sabes? Agrega otro de los occidentes, muy bonito, cómo se veían así mismos. Creo que Armenia juega hoy un papel muy importante para el mundo en general. La revolución francesa planteó tres grandes objetivos, libertad, igualdad, fraternidad. Ella solo pudo avanzar en el primero, libertad. La revolución, iniciadas con la de octubre, en 1917, plantearon el segundo, la igualdad. en 1968, con la primavera de Praga y la rebelión en París, se abre un tercer ciclo de revoluciones, el de las revoluciones que luchan por la fraternidad. a él pertenece la revolución armenia, que en esos momentos es la avanzada del mundo. Pasemos ahora a algunas ideas completamente contraria, perdidas por el poeta y estadía y el fiel y el tucheco que acaba de morir este año, el 17, el primero de abril. La entrevista es en el verano de 1990. En una tarde gris llegamos a la reunión de la asociación de escritores. En una pequeña sala de la casa del escritor se reúnen una veintena de literatos de todas las edades. Parado a la cabeza de la mesa, la larga figura gigantesca de el tucheco se alza por encima de las demás. Los ojos azules no han perdido el brillo que tenían hace veintidós años cuando México recitaba en la Reina México en 1968 su poema El ajedrez mexicano con los pasos abiertos en cruz. Eftuschenko nacido en 1933 fue el poeta más popular en la era de Khrushchev. El August fue un gran personaje, un disidente muy valiente y en el mundo uno de los poetas más leídos y traducidos de esos tiempos. Se presenta a sí mismo. Soy poeta, no político. No me gustan las prisiones, las fronteras, los ejércitos, los coedis o cualquier política conectado con la represión. Nunca he glorificado ese tipo de cosas en mis poemas. Siempre los he combatido, he peleado para hacer mi país mejor y más libre para ayudar a la gente. He escrito contra Stalin y el stalinismo, contra el antisemitismo, contra los burócratas, contra los burócratas. Odio profundamente a los burócratas, secretamente en mi interior los mato o les arrojo tinta en la cara. Ha sido mi hobby desde la infancia. un amigo me decía Edinei, tú crees en el socialismo de paz humana, pero ese tipo de socialismo es imposible. Hay gente que cree que todas las tragedias y crímenes de nuestra historia, la historia rusa, muestran la verdadera cara del socialismo. yo, en cambio, creo que esos sucesos fueron una traición al socialismo. pregunta, mucha gente de la Unión Servética se refiere a usted como el poeta de la época de Rousseau, el poeta del XX Congreso. Es así como se ve a sí mismo, me contesta. Recuerdo cómo se leía el informe secreto, el informe de Rousseau sobre los crímenes cesados. Recuerdo cómo se leía el informe secreto en las páginas, en la Unión de Escritores, incluso gente sin partido lo leía, muchos lloraban y se jalaban los pelos. Estaban azorrados, pero yo ya sabía la mayor parte de las cosas que dijo Rousseau en el Congreso. Las había aprendido de mi familia en Siberia porque en el Rousseau de Siberia. Solo me conmovía que las hubiera dicho un dirigente del partido. Muchos de nosotros comprendíamos después de la muerte del Estado la necesidad de un cambio democrático. Heredé esos instintos de mis padres y sobre todo de mis dos abuelos a quienes yo quería mucho. Uno era intelectual, un matemático, el otro era campesino, un hombre autodidacta, un diamante en bruto, un verdadero revolucionario. Ambos fueron arrestados en los años treinta, uno murió en un campo de concentración, el otro fue liberado en mil novecientos cuarenta y otro, pero murió poco después, aun cuando solo era un niño. La hermana de mi padre era muy aguda políticamente, me explicó lo que les había pasado a mis dos abuelos. Ese fue para mí un golpe, y entonces comprendí. Por eso después no creía a la gente que decía que no sabía nada sobre los chímenes del periodo de estar estaba lindiquín. Yo solo era un niño y ya lo sabía. Porque no solo hay el fenómeno hay el fenómeno de que una población enorme lo vivió y se cayó. Mi pregunta, mirando hacia atrás y bien. Por ejemplo, ¿cuáles son tus sentimientos hacia Khrushchev? Fue durante ese periodo cuando usted adquirió fama. No crea que la glasmos, es decir, la política de Gorbachev o la perestroika caieron del cielo o fue un regalo del buro político. fueron preparados durante muchos años. La nueva generación de líderes absorbió el espíritu de nuestra literatura. Ellos eran estudiantes cuando comenzaron a leer nuestros poemas en los años 50. Se apretujaban en las galerías durante nuestras lecturas de poemas. Se acostumbraba en la urs que un poeta se paraba junto a un monumento y comenzaba a recitar y se juntaba una enorme población alrededor. de dólar. Mi generación de poetas hizo mucho por romper la cortina de hierro. Nos cortamos las manos golpeando esa cortina. A veces ganamos y a veces perdimos. Pero nuestra literatura no vino como una dádiva desde arriba. Trabajamos por ella. La forjamos para nosotros y las generaciones futuras. Escritores y poetas protegiendo ideas y conciencias como dos manos protegiendo una vela contra el viento. Comenzamos a transformar esas velas en atorchas. Muy poética. Así hablaba de poxeto en perfecto español. Pregunta Vayamos del pasado al presente con por qué hablaba español. Porque había estudiado italiano y se dio rápidamente cuenta que era muy parecido y leyó directamente libros en español. Como alguien siente pregunta vayamos del pasado al presente. Como alguien que siente haber preparado el camino. ¿Qué significa la perestroika de Gorbachev para ti? Una contesta, una oportunidad para reasilizar muchas de nuestras esperanzas vayas. Somos potencialmente uno de los países más ricos del mundo. tenemos recursos naturales increíbles y un pasado cultural y espiritual totalmente maravilloso. Pero durante todos esos años hemos sido como el cazador que pone tantas trampas que acaba por caer en una de eso. Ahora nuestro país solo puede ser salvado por miles de manos no por un par de manos. Eso significa democracia aun cuando alguna gente trata de espantarnos con el espectro de la anarquía. Una persona que puede ser controlada por la burocracia no es un patriota dice Tushenko porque la burocracia es la guerra contra el pueblo. Gente que solo es controlada por su conciencia eso es el verdadero partido del pueblo. Sean no miembros del partido comunista en el cual hay gente moral y también pillos la verdadera línea divisoria hoy es entre los luchadores por la perestroika y los apodreadores de esa el revolucionario armenio joven estudiante o joven profesor Eftoshino no es posible imaginar posiciones más contrarias más encontradas así era aquel mundo una noche me fui a una cantina y le preguntó a mi traductor como le haríamos para que la gente venga a platicar con nosotros ah me dijo muy fácil compra dos botellas de vodka y algunos acusque entre meses que te toman con el vodka compra y los ponemos en la mesa y comenzamos a ver y al rato vamos a tener un montón de personas librando y hablando de todo y así fue y no nos dámamos abastos el traducir y yo por carrapate estaba con grabador pero también la y así conocimos cien posiciones sobre lo que estaba pasando una crisis de estado un vacío de poder que cada ciudadano llenaba de la manera como quiera otro eso es el libro gracias gracias del Instituto de Sociología de la Universidad de Bruxelas. Bien, sin más. Gracias David, muy amable. Además, no hace falta presentar. Conozco creo que el 80% de ustedes. Y me conocen por lo tanto. Bueno, yo no voy a poder hacer algo tan vívido como lo de Enrique, porque yo no estuve en esos años ahí. ¿Eh? ¿Eh? El rasillo. ¡Ja! 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 Bueno, está bien. Pero bueno, hay unas páginas escritas a partir de, por supuesto, este libro que a pesar de su cuarto de siglo descrito y publicado, creo que sigue enormemente siendo cautivante y nutre un chorro de preguntas sobre lo que sucedió y lo que sigue sucediendo en esa parte del planeta. Bueno, dice así. Ya pasaron algo más de 25 años desde que se derrumbó un coloso que para muchos representó el ícono del mundo deseable y por el que valía la pena luchar para defenderlo de todas las agresiones. A pesar de ese cuarto de siglo transcurrido, aún no alcanzamos a reestructurar las coordenadas que dan sentido a la realidad planetaria. Para aquellos que nacimos y que vivimos una parte de nuestra vida en un mundo fragmentado en dos bloques gigantescos, todavía tenemos que reconstruir la narrativa histórica de ese final dramático del siglo XX e inicios del actual. En el tránsito al último decenio del siglo pasado, los acontecimientos se sucedieron a velocidades vertiginosas como es habitual durante las coyunturas de gran convulsión política. Un fenómeno que parece delinear una tendencia se revierte en favor de otro de signo contrario pocos días después o incluso el mismo día. Vale decir, si la historia está siempre abierta a una multiplicidad de posibilidades, en ciertos momentos ese horizonte adhiere mayor longitud. Por ello, creo que Enrique, acompañado a Margarita, ¿o la dejaste? La dejé. Ah, le debes un viaje. Bueno, entonces, Tacho lo de acompañado a Margarita. Es que parecía que te había ido a acompañar. Decidió emprender el viaje de varios meses al este europeo. Partió para escuchar a los protagonistas de ese rompecabezas político e ideológico. En las maletas no había que colocar ideas preconcebidas ni supuestos, sino el cúmulo de preguntas que permitirían, si llegaban a ser respondidas, ofrecer un marco interpretativo de los sucesos que estremecieron al mundo, como diría John Reed. Para lograr ese fin, entrevistó a un sinnúmero de actores políticos en la RDA, en Rusia, en algunas de las antiguas repúblicas de la URSA, en Polonia. Bueno, varios denominadores comunes reaparecen en cada una de las entrevistas, aun si los actores pertenecen a corrientes políticas totalmente contrarias. En primer lugar, no hay ningún sentimiento nostálgico por el mundo que se está disolviendo a inicios de los 90. La experiencia del llamado socialismo realmente existente suscita en todos un rechazo contundente y lo que más se deplora de aquella experiencia es la exigüidad o la ausencia de espacios democráticos. No se hace mención de las tristemente largas colas para adquirir bienes básicos, o peor aún, el hacinamiento habitacional de una familia de varios miembros, a la espera de la asignación estatal de vivienda para un matrimonio noble. Como contrapartida, tampoco se hace referencia a los íconos de la propaganda de la era staliniana o cruzhoviana, acerca de la cantidad de tractores fabricados o las toneladas de acero forjado en las siderúrricas. Nadie se enorgullece de eso en las postrimerías del siglo XX. En el mejor de los casos se recuerda, pero eso lo digo yo porque lo decía un amigo de mi papá del Partido Comunista Argentino, casi como un chiste, las mitologías de los 50 sobre cómo en un futuro cercano en la US, al abrir los grifos, saldría en vez de agua, leche. En segundo término, destaca la preocupación por los lugares que ocuparán el Estado y el mercado, o bien es en exclusiva en el nuevo orden que sobrevendrá. ¿Qué debe ser reservado al Estado y qué al mercado? ¿Es acaso el mercado el reino de la libertad y del fin de la necesidad, o sea, una inversión de los términos de la retórica del antiguo régimen? En rigor, nadie tiene en esos momentos una respuesta definitiva sino titubeante. Algo de mercado, algo de Estado. Bueno, tal vez siguen sin tenerla actualmente. Pero de lo que no hay duda es que el espejismo del mundo capitalista occidental tuvo más eficientes publicistas que los adustos y grisáceos intelectuales y burócratas del universo socialista realmente existente, que pregonaban cifras de cosechas, mientras que en el mundo capitalista se exhibían rubias amas de casa, felices con lavadoras que las liberaban de tallar la ropa en los fregaderos. Por último, la gran cuestión, y que subsume a las dos anteriores, pues consiste en si el socialismo debe ser olvidado y emprender una alternativa capitalista. En otras palabras, ¿qué significa proyecto socialista tras el derrumbe del bloque europeo oriental? Hay quienes que con gran lucidez logran redefinir una propuesta socialista para los tiempos por venir. Es el caso del nuevo foro de la RDA, a cuyo dirigente Enrique interrogó. Es una entrevista sin desperdicio en que quedan nítidamente definidas las posturas de una nueva izquierda que reivindica un socialismo democrático y que implica un severo recorte a las atribuciones de la burocracia y, por otro lado, en salsa, el protagonismo participativo de los trabajadores. Pero también se hace hincapié en la necesidad de incorporar al ideario socialista el aporte del feminismo, del ecologismo y del antirracismo. En otros casos, las respuestas son más ambiguas porque todavía no se le ponía nombre a la opción política deseada o porque, en realidad, lo único certero era el repudio a lo vivido hasta entonces. Solemos referirnos a esa porción del planeta como bloque socialista, o sea, como si se tratara de un conjunto homogéneo. Enrique hace hincapié en la textura diversa de los países que lo integran. Su historia, sus tejidos ocientales, sus antiguos dirigentes, su composición étnica difieren grandemente entre sí. Y ello se refleja en cómo conciben sus actores la construcción del nuevo régimen, pero también cómo resurgen añejas rivalidades e intolerancias racistas. Polonia es emblemática desde esta perspectiva. Las leyendas de la sangre, como las denominó la antropóloga polaca, por cierto, Tokarska, que datan de la Edad Media, regresaron en el contexto de un antisemitismo rampante. Algo semejante acontece con los nacionalismos exacerbados, devenidos identidades asesinas y muchas veces atizados por quienes la hiperbalkanización es el modo de consolidar sus intereses en la región. Crónica de un derrumbe no es sólo compilación de testimonios y entrevistas, sino también interpretación de ese vasto material. Por algo, Enrique, y todos los que están aquí lo saben, es profesionalmente historiador, de los que no se contentan con transcribir una profusión de fuentes primarias. Los ensayos que cierran el libro reflexionan críticamente sobre los sucesos de 1989 a 91. Dos ejes de esa reflexión me resultan cruciales. El primero concierne la caracterización teórico-conceptual del proceso de Marras, y que estaba aún lejos de concluir en 1991. Para el autor se trata de una revolución, y ahora dice que fue una contrarrevolución, inconclusa como reza el subtítulo del libro. Pero al fin y al cabo, una revolución. Aquellos que suponen que en el mundo contemporáneo toda revolución debe inaugurar una realidad menos cruenta, es decir, algo mejor de lo que se dejó atrás, impugnarán esta interpretación. En verdad, no hay nada en el concepto de revolución que la vincule a la garantía de mayor felicidad para el género humano. Y supongo que Enrique refiere, en una primera instancia, un hecho básico de todas las revoluciones, y es cómo la acción colectiva de una multiplicidad de sujetos derrumba un régimen político-social. Si lo que acontece después resulta ser mejor o peor, es harina de otro costal, y debe ser objeto de otro análisis. Indudablemente, como lo afirmó el entrañable Friedrich Katz, para que los hombres y las mujeres decidan irse a la bola, es preciso que exista la utopía de algo distinto a lo que existe. En suma, una alternativa. Pero, como todos sabemos, las intenciones y las ideaciones de la acción no coinciden nunca o casi nunca con sus consecuencias prácticas. Alguien decía que frecuentemente los volcanes revolucionarios no logran parir sino ratones reformistas, y a veces, agrego eso yo, gorilas contra revolucionarios, con respeto a los gorilas que me parecen animales extraordinarios. En el caso de los países europeo-orientales, no hay duda de que el régimen estatista y altamente burocratizado se desmoronó a resultas de la irrupción de amplias capas de la población en el escenario político, o, mejor dicho, creando ese escenario hasta entonces reducido a guiones de piezas teatrales con más de un millón de representaciones. Este es el segundo eje que deseo resaltar, el de la importancia de las movilizaciones internas a cada país en la caída de los gobiernos de Europa del Este. No fueron espontáneas como si súbitamente la antidemocracia vigente se hubiera hecho intolerable e ilegítima, y, por lo tanto, se estableciera la firme decisión de desobedecer. Estuvieron precedidas por levantamientos en los años 50 y 60, como fue particularmente el caso en Polonia, pero que, dada la fragilidad económica de los estados en los 80, ya no pudieron ser reprimidas. No obstante, no hay duda, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Lito Cayo, no hay duda de que los países capitalistas occidentales colaboraron en la caída de los regímenes y que incluso la financiaron como, yo agrego a otro actor, como quedó evidenciado con la institución vaticana y su jefe de estado, el Papa Voitia. Solemos coloquialmente referirnos a estas movilizaciones multitudinarias donde siempre participa gran cantidad de jóvenes con una metáfora tomada en préstamo de los ciclos meteorológicos, la de la primavera. Primavera de Praga, primavera parisina, etc. No hay relación alguna entre estos despertares insurreccionales y el clima, como lo sugirió, a ver si se acuerdan, algún historiador checo-mexicano y acerca de quien Enrique ironizó burlonamente hace ya buen tiempo. Más bien se trata de saber qué es lo que nos lleva a brincarnos estaciones del año y pasar tan frecuentemente de las primaveras a los otoños o incluso al invierno sin conocer los cálidos veranos políticos si no es excepcionalmente. Justo viene al caso el último ensayo del libro que estamos ahorita presentando se llama El Otoño de los Pueblos. La última vez que sucedió esta alteración de la regularidad cíclica de las estaciones fue en 2011, con la llamada primavera árabe, que en Egipto concluyó en un invierno represor y en Túnez en un otoño más venido. Pues precisamente en la RDA, donde había grupos de izquierda tan lúcidos como aquel que acabo de reseñar, todo concluyó en la reunificación alemana y la subordinación a los engranajes del capital más desarrollado de Europa con todo el resurgimiento de organizaciones neonazis. No me voy a extender sobre este punto, ni avanzar hipótesis, pero no tengo duda de que es imprescindible llevar a cabo una rigurosa reflexión si todavía quedamos algunos testarudos para quienes el socialismo posible tiene un sentido y una razón para tener una práctica política y para quienes cambiar el mundo sigue siendo un propósito socialmente válido y éticamente indispensable. Ya por último, quiero referirme a la sección más reciente del libro, que es el prólogo redactado para esta segunda edición. Concierne la exposición de los acontecimientos que se fueron sucediendo en la ex-URSS a partir de 1991 y que llevaron a la exclusión de Gorbachev, al encumbramiento de Boris Yeltsin, posteriormente de Vladimir Putin y, como es sabido, al desmembramiento de ese inmenso país en un conjunto de repúblicas confederadas y independientes. Pero, de hecho, lo que más me interesa resaltar de ese prólogo es el saldo que traza Enrique de la experiencia revolucionaria rusa a partir de 1917 a contracorriente de la facilidad con que hoy se hace leña del árbol cálida. Enumera una serie de indicadores sociales y económicos que atestiguan una elevación del nivel de vida de amplísimas franjas de la sociedad rusa o soviética en general. Se podrá alegar que esos mismos datos pueden encontrarse en el polo capitalista del mundo desarrollado y es absolutamente cierto. Incluso Estados Unidos y Europa Occidental sobrepasaron esos niveles durante los llamados 30 gloriosos, es decir, las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Con una facilidad sorprendente propia de los prestidigitadores, hoy muchos claman consiguientemente la inutilidad de las revoluciones, no solo de la rusa, sino también de la mexicana y la cubana, o, como lo hizo François Furet respecto a la francesa en vísperas del bicentenario de la toma de la bastilla. En otras palabras, nos hallamos ante un revisionismo histórico, conservador y reaccionario, como lo denunció Albert Hitchman, llamándolo retórica de la intransigencia. La gran diferencia entre Europa Occidental y Rusia radica en que ésta, en 1917, era un país atrasado en el concierto mundial, mientras que Europa logró armar el andamiaje de sus políticas de protección social y de redistribución del ingreso con base en la riqueza amasada por la práctica del colonialismo. Cecil Rhodes, el político británico de fines del XIX y fundador de la mayor empresa comercializadora de diamantes que todavía existe, y que le dio nombre a Arrodesia, como todos saben, lo expresaba con claridad meridiana y con toda la soberbia y el cinismo que sólo los ultrapoderosos pueden ostentar. En 1895 le dijo a un contingente de desempleados hambrientos londinenses El imperialismo es la solución para el problema social. Es decir, con el objeto de evitar a los 40 millones de habitantes del Reino Unido una sangrienta guerra civil, nosotros, los hombres de estado colonial, debemos adquirir tierras para asentar en ellas al excedente de población y para proveer de nuevos mercados a los bienes producidos en las fábricas y en las minas. Y concluyó, si queremos evitar la guerra civil, tenemos que volvernos imperialistas. La Rusia bolchevique no gozó de esa posición en el reparto colonialista del mundo. Y aquí reside, y en el plan coincido con Enrique, la relevancia de la Revolución de Octubre y lo que ésta implicó en tanto inicio de un vuelco en el paisaje social ruso, sin por ello soslayar la dramática deriva estalinista. Sin la experiencia revolucionaria, al igual que Cuba en los 60 y 70, no hubiera habido esa transformación de la vida de millones de rusos que describe Enrique. Y en ello no puedo estar más de acuerdo con mi tocayo, quien me ha honrado a esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ahora vamos a tomar la palabra a Gabriel Vargas, los amo. Es profesor en la UAM Zapalapa y en la UNAM de filosofía. Es un activista luchador por la libertad de pensamiento, por la filosofía, por el marxismo. Y ha sido director durante muchos años de la revista Dialéctica, una de las revistas teóricas marxistas más importantes en México. Sí, muchas gracias. En primer lugar, para mí un honor, la invitación que me han hecho tanto mi amigo Enrique, reconocido y admirable historiador, hombre de la izquierda, además, uno de los pensadores más importantes de la izquierda que tenemos aquí en México, a David Moreno, también editor de algún libro mío, y también al profesor Largenberg, que nos acompaña. El libro que presentamos, como ya se ha dicho, se aborda uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia que nos ha tocado vivir. Claro, ha habido muchos acontecimientos trascendentales, pero este, especialmente, nos ha tocado especialmente. En la apertura de la esperanza de la revolución de octubre, la esperanza de un cambio histórico, la esperanza de un cambio social, como decía Marx, no solo se trata de un cambio de régimen, al cambio, dice, es necesario un cambio de sentido de la historia. Y luego, su derrumbe entre 1989 y 1991, y por lo tanto, un fenómeno que necesitamos reflexionar, repensar, y extraer, sobre todo, las enseñanzas, hacer un ajuste de cuentas de lo que ha pasado, explicarnos qué ha ocurrido y tratar de ver en qué sentido puede ser útil toda esta reflexión para la conclusión de los que queremos persistir, insistir y resistir, configurar justamente en un nuevo paradigma emancipatorio. Muchos de nosotros nacimos y crecimos en medio de la lucha entre los dos sistemas, capitalistas, socialistas, que eran enarbolados por los dos bloques, que combatían en todos los campos, el deporte, la ideología, la literatura, el arte, la política, e inclusive la guerra fría o caliente. Muchos de nosotros tomamos partido y defendimos al sistema socialista, y los valores, como el combate al imperialismo norteamericano, la oposición a la guerra de Vietnam, al racismo, a las guerras nucleares, a la posibilidad de una guerra nuclear, y muchas batallas más. La lucha entre los sistemas formó parte de nuestra existencia, aunque no éramos ciegos frente a los problemas internos que fueron surgiendo en trágico asesinato, a partir del 20 Congreso del Partido Comunista, las revelaciones de los crímenes de Stalin, también el trágico asesinato de los revolucionarios, el Saturno devorando a sus hijos. Estamos justamente en un lugar muy especial, lleno de simbolismos al respecto. La contradicción es que surgieron entre China y URSS, las diferencias planteadas por los húngaros, polacos, checos, yubelados, en la construcción del socialismo. Y aún así seguíamos considerando que dicho sistema implicaba beneficios culturales, económicos, deportivos, de salud y otros, como nos dice Semo en su nuevo prólogo también. Es decir, hay un aporte aquí, pero hay también problemas. La llamada Primavera de Praga nos confirmó la necesidad de una reforma del sistema y aún nos comprobó también la resistencia enorme para incorporar esas reformas, como ocurrió cuando los tanques llegaron a Varsovia para impedirlas. En el llamado socialismo real se requerían cambios profundos para que el sistema pudiera asimilar la revolución científico-técnica en marcha, la transformación del capitalismo y toda una serie de elementos que estaban presentes ya en el proceso de construcción de la sociedad capitalista. Ya en la década de los 80, tanto en Europa como en América Latina y México en particular, se habían iniciado los debates sobre la naturaleza de los estados socialistas. Beter y Jardín por Ramos había dicho que se trataba de un capitalismo de Estado. Mandel que la burocracia había secuestrado el aparato del Estado y se había degenerado desarrollando la tesis de Trotsky. Althusser se había opuesto también ya en el salinismo y Rudolf Baro hablaba de la necesidad de darle importancia a la democracia y la ecología mientras Zurdos decía un poco con cinismo que era el socialismo que se había podido construir y que no era posible otro socialismo. Pero resulta que entre 89 y 91 ocurrió este fenómeno histórico que vivimos y que nos impresionó profundamente y nos sorprendió también. El derrumbe de los regímenes del Este y la URSS, iniciando con la caída simbólica del muro de Berlín, implicó una conmoción profunda. Una conmoción en muchos países, aquí también en especial, y también una desorientación. Se hablaba en ese momento que lo que era izquierda no era izquierda, sino se había convertido en derecha. Los de derecha eran de izquierda, los de izquierda a derecha. Entonces había una confusión aquí. Incluso había quienes decían no, pero es que ya izquierda y derecha desaparecieron. El capitalismo proclamó a todos los vientos el supuesto fin de la historia que hizo publicar en todos los periódicos aquel manifiesto del fin de la historia y el triunfo del capitalismo y comillas la democracia. Recuerdo en un coloquio que organizó Octavio Paz para celebrar la muerte del socialismo, dijo porque eran los cruzados en contra del socialismo, sin distinguir socialismo real, socialismo posible, sin distinguir entre Marx y los marxismos, sin distinguir entre un marxismo crítico y creador y un marxismo, digamos, esquemático, sin distinción alguna. Octavio Paz, en una de sus ocurrencias, decía que no podía haber democracia sin economía de mercado. Y el escritor chileno Jorge Eduardo, recuerdo, le respondió con una voz débil, que parecía pedirle perdón, perdón maestro, perdón poeta, pero es que en mi país, Chile, hay economía de mercado, pero no hay democracia. En efecto, el poeta había olvidado que la democracia chilena la habían bañado en sangre. El derrumbe de los regímenes de Europa del Este y la URSS requería, por parte de la izquierda, un análisis objetivo que permitiera, si era posible en aquel momento, que permitiera una explicación profunda de lo que había ocurrido. Y sin embargo, aquí en México, creo que gran parte de la izquierda, o alguna parte de la izquierda, hizo el espectáculo. El espectáculo del mea culpa. Yo era stalinista, pero ahora ya no lo soy. Yo era marxista, pero por favor, no lo soy. Recuerdo ahora que un escritor, un filósofo ahí en España dijo, he tirado los libros de marxismo, ya no sé. Los maoístas, los radicales decían, ya no, el liberalismo es la salida, la socialdemocracia, el liberalismo democrático, y aún algunos el neoliberalismo. Aquí entonces se dio un fenómeno muy curioso, pero incluso entre gente seria, gente realmente respetable, gente que hacía, por ejemplo, en la revista cuadernos políticos, cerraron las cortinas y dijeron, bueno, hasta aquí llegamos. ¿Por qué hasta aquí llegamos? Si de lo que se trata ahora, y lo que se requiere ahora, es reflexionar sobre este problema. Nos han golpeado, nos tienen en el suelo, pero necesitamos saber por qué, necesitamos explicarnos cómo salimos de eso o cómo salimos adelante. Bueno, yo creo que hubo entonces también intelectuales que mantuvieron, digamos, esta opción y trataron de reflexionar profundamente, como Juan Brón, que escribió un libro también en ese sentido, como Pablo González Casanova, que escribió un libro crítico que habría que analizar después, la metafísica de la socialdemocracia, porque González Casanova estaba como rechazando toda crítica, pero bueno, desde un punto de vista sociológico, dijo no queremos críticas metafísicas, queremos críticas más. Y otro tipo, Adolfo Sánchez Vázquez, y de luego Enrique Semo. El caso de Semo es particular. Se trata de un historiador que conoció a fondo, como nos han mostrado aquellos regímenes socialistas, que tiene esta extraordinaria oportunidad de hacer historia al pie de los acontecimientos, y que esto es importantísimo también, aunque también se requiere esta distancia para poder explicar lo que ahora se manifiesta según el prólogo nuevo que ha escrito, pero se trata de un testimonio extraordinario, y ahí en este libro, como se ha dicho, describe los hechos, entrevista a actores, y nos ofrece una crónica, una interpretación y una valoración. En su nueva introducción, se contensa en tres hipótesis que voy a resumir en forma muy extrema por el tiempo, pero que es importante. Enrique nos dice, bueno, ¿por qué razones? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué razones derrumbó el socialismo real? Anude aquí a una primera, la de Fomnices, y después la de Caterine Verderí, que dicen, bueno, pues este tipo de sociedad no podía funcionar. Realmente estaba, desde el principio, estaba ya condenada al fracaso, porque el Estado, por un conjunto de razones que se hicieron. La segunda tesis es que en la Unión Soviética se desarrolló una contrarrevolución burocrática, la bien conocida tesis de Trotsky y desarrollada por Mandela. Y la tercera, a la que alude Enrique, es que la falta de democracia sobre la centralización del sistema político que es una de las tesis de Sánchez Vázquez que no menciona, porque allí solamente se plantea este punto, pero Semo es contundente. Dice, no creemos, y esto lo cito directamente, que estas conjeturas pueden encontrar sustento en los hechos como causas del derrumbe. Entonces, Enrique está descalificando estas tres grandes tesis. Bien. Entonces, inicia su argumentación. Nos dice que el sistema resistió todo. Resistió el asedio de 18 países que fueron a robarse todo lo que pudieron cuando inició la Revolución. Resistió los efectos de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil. Resistió la colectivización portosa. El pobre pueblo soviético resistió todo, ¿no? La transformación industrial. La Segunda Guerra Mundial. 20 millones de muertos. La Guerra Fría. Y sin embargo, dice, dice Enrique, la economía estaba sumida en una especie de estancamiento que exigía una reforma. Bien. Esta reforma, esta que trató, la emprendió Gormachó. Pero Gormachó cometió severos errores. En este punto estoy plenamente de acuerdo con Enrique y quisiera destacar no solo la equipocada puesta en marcha de la perestroika, sino el enorme error cometido al abrir los medios de comunicación con los medios de llamada glasnos a los historiadores que destruyeron, justamente, demolieron cada uno de los mitos y tenían razones para hacerlo, pero no hicieron una alternativa. No dieron una alternativa. Fue una discusión tipo Nietzscheana. Aquí se acabó todo. En un libro que publiqué en 1994 llamado Más allá del Derrumbe y en el que pretendía ofrecer un poco una reflexión sobre este tema que me preocupaba mucho y me gusteaba, expongo también, hice un análisis de Gormachó y expongo cómo Gormachó en uno de sus libros decía frente a los Estados Unidos, le decía a los Estados Unidos, América, yo solo sabemos que América Latina es proveedora de materias primas de los Estados Unidos y la U no va a meterse para nada en lo que ustedes dan. Qué impresión. Es decir, la Unión Soviética que había defendido a los pueblos norteamericanos, que se había hecho en contra de la explotación, el saqueo, etcétera, estaba diciendo, nosotros nos metemos. Y así lo hizo, en todas partes. Como dice Enrique también, apoyar a los Estados Unidos en ataque a Saddam Hussein, que ellos mismos crearon y ellos mismos destruyeron. una política de entrega del poder que hizo Gormachó retirándose de él y que, al observar esto, sin duda, se convirtió en héroe. Y entonces nosotros vimos inmediatamente en la televisión que era héroe, era el gran mito. Eso es típico de los norteamericanos. Cuando veamos que están premiando a los nuestros, hay que ver claramente de qué se trata. Se están entregando todo. Enrique Osteva dice, en comillas, la causa inmediata de la muerte del sistema fue la disolución de la Unión Soviética y del campo socialista. Comillas, determinado. Lo cual resulta de una cadena de sucesos iniciados por Gormachó en 1885 y que agrega una serie de errores cometidos en Polonia, República Democrática, Hungría, etc. Y aquí dice, y quiero citarlo, entre comillas, para no falsearlo. Reconozco, dice Enrique, que los errores de Gormachó y las medidas autoritarias económicamente desastrosas de Yeltsin, arropadas por los Estados Unidos y los órganos financieros internacionales, como nos acaba de decir, agregando también el Vaticano, no son sino parte de la historia. Hay muchos factores estructurales de larga duración que dificultaron la reforma de la URSS, pero estamos ante uno de los casos en que los líderes del momento jugaron un papel decisivo. Terminan aquí las comillas. Este es un tema clásico de la historia, yo en mis cursos de filosofía de la historia lo he abordado y bueno, el tema de cuál es la función del individuo en la historia. Bueno, del tema de Kaplan y los seres en la historia. Pero bueno, el tema es, cuál es la importancia decisiva de los individuos en la historia frente a una sociedad que no está estructurada suficientemente, múltiplemente. Bueno, aquí yo creo que sí es importante cuál es lo que en un momento dado un nuevo individuo puede tratar de hacer cierto tipo de actividades y decide sobre un sentido. Y Semo dice, estamos convencidos de que el derrumbe de la URSS pudo ser evitado y que el sistema soviético podía ser reformado. Eso es. En esto último estoy de acuerdo con su afirmación, pero creo que hay que darle peso también a lo que el mismo Semo llama los factores estructurales de larga duración y que dificultaron la reforma. Porque el individuo entonces no actúa solo, sino actúa a partir de todo un proceso con el cual se está moviendo. Antes del derrumbe y después de él, muchos investigadores expusieron una serie de tesis sobre la naturaleza de aquella sociedad y sobre las causas de su derrumbe. Pero quisiera ir un poco atrás. Un hombre que no vio ni el surgimiento del socialismo ni su derrumbe y que se llamaba Karl Marx. Y Karl Marx dijo, ante la pregunta de Veras Azules, camarada Marx dijo Veras Azules, podemos pasar de la comuna rusa al socialismo sin pasar por el capitalismo y después de meditarlo mucho, Karl Marx dijo en la carta que le escribió el 8 de marzo de 1881 y era una carta muy grave porque era cómo influir en la conducta revolucionaria de aquel momento, si es posible el cambio, si es posible ir de la comuna rusa al socialismo sin pasar por el capitalismo. Pero agregó en el prólogo a la edición rusa del manifiesto del Partido Comunista que la revolución rusa no podría triunfar si no era acompañada por el movimiento revolucionario europeo. Y lo que pasó fue que sí hubo la revolución, sí hubo la intención del campo, pero no hubo el apoyo de toda la revolución europea. Ahora, después, posteriormente, se desarrollaron otras, una serie de concepciones posteriores. Habría que mencionar que había otras hipótesis sobre las causas del derrumbe conocidas por Enrique Semo. Por ejemplo, sería interesante escuchar la opinión de Enrique sobre la tesis de Schaaf, de que dice que había una estructura económica socialista, pero una superestructura autoritaria. O la misma de Sánchez Vázquez, que dice que el socialismo real era una formación social específica postcapitalista que bloquea el tránsito hacia un auténtico socialismo. Recordemos que para Sánchez Vázquez faltó la construcción de una democracia auténtica. No estamos hablando, obviamente, de la democracia liberal ni la democracia del mercado que nos sirve, sino una democracia auténtica, verdadera, crítica, radical. O bien la tesis de Milos Nikolic, quien considera que lo que se dio en la URSS fue un proceso de modernización autoritaria revestido de una ideología socialista. Es decir, el salto fue hacia un proceso de industrialización, de modernización. Retomo, entonces, la idea inicial. En México vivimos la lucha entre los dos sistemas en forma apasionada y más cuando sobrevino la Revolución Cubana, que fue posible no solo por el heroísmo de quienes la llevaron a cabo, sino también por la enorme habilidad e inteligencia de Fidel Castro para moverse en el escenario mundial. Aunque Cuba no habría podido sustituir sin el apoyo de la URSS y del bloque socialista. Sin embargo, aquí en México, creo yo, no estábamos suficientemente preparados para el golpe y sobre todo a nivel de base. había a nivel intelectual un debate, pero ese nivel no trascendió a las bases. Porque las bases no tuvieron tal vez la suficiente libertad ideológica para plantearse y protegerse de aquel derrumbe si podía hacerse. Hoy, después de 35 años del neoliberalismo que ha devastado este país, la izquierda creo yo que debería retomar estos temas, analizarlos seriamente y buscar una alternativa para construir un nuevo paradigma emancipatorio. Un nuevo paradigma que ofrezca salidas a la crisis en que estamos viviendo. Yo creo que la oportuna publicación de esta nueva edición del libro de Enrique, pues es una contribución a ello. Gracias. 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 Bien, toca ahora entonces el tiempo para que hagamos un espacio para intercambiar impresiones, dudas, comentarios con el público. Antes quisiera avisarles que los ejemplares que tenemos hoy del libro de Enrique son una muestra que recién sale de la imprenta para ver los puntos de impresión. Los tiempos no nos dieron para tener la edición definitiva, pero los ejemplares que tenemos aquí los vamos a obsequiar. Si quieren ustedes tomar un ejemplar, son algunos errores de tipografía que se compren en la imprenta que se están tomando en cuenta para la edición definitiva. Bien, tienen ustedes entonces la palabra. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Excelente, felicitaciones. Este fenómeno del derrumbe de la ex-Unión Sovietica es realmente muy complicado, incluso los que vivimos ahí. Estudamos ahí o allá. nos resulta difícil digamos que yo creo en uno de los ensayos que escribí sobre el proceso de la contrarrevolución en la Unión Soviética empieza con el civilismo contra la revolución burocrática de 1928 y que la última oportunidad que hubiese tenido para estructurarse después de los 20 congresos de 1954 66 fue justamente el modelo digamos de la primavera de Praga y eso no fue completamente compartido en su momento sino que fue rechazado y combatido eso me lleva a la idea de que efectivamente en Rusia había un déficit tremendo democracia política y que mal que bien el desarrollo de las fuerzas productivas lograba mantener el consenso de la población y más o menos un buen nivel digamos de vida y de existencia de garantías al trabajo a la fibrilación etcétera muchas cosas que hoy mismo Rusia no tiene sin embargo después de los 70 y 80 con la presión de la guerra fría el gasto armamentista armamentista no fue suficiente no fue una presión excesiva para la esta exhausta economía soviética que era además un 30 o un 40% más costosa que la producción media digamos de los países capitalistas sobre todo Estados Unidos y Japón entonces eso me lleva a una especie de conclusión después de escuchar los quebres de que en 1990 se trató realmente de una revolución del régimen político buscando una revolución digamos democratizante del régimen político netamente burguesa y conservadora netamente burguesa y conservadora pero que la parte digamos de la revolución social no logra consolidarse y por eso las consecuencias que están viviendo ahora de la situación digamos de la de Rusia en el sentido de no poder avanzar de manera firme en los procesos incluso democratizadores y también de la estructura económica sigue dependiendo mucho de las materias primas de la exportación de armamento etc. son esquemas que la llevaron a una especie de economía del tercer mundo del segundo mundo donde consideraban el país del segundo mundo pasa a situaciones de una economía digamos tipo tercer mundista con toda y estas paradojas digamos que mantiene la Rusia actual perdón por la extensión mario si este felicidades a los exponentes y me voy a dar el libro para leerlo me parece voy a ser muy breve solamente mencionar una falla un defecto que yo veo en los expositores en general yo recuerdo que en la víspera de que la unión suerte le cayera el antisovietismo en la izquierda mexicana era también una moda el partido comunista se había disuelto había desaparecido y se habían lanzado vamos a la socialdemocracia abiertamente junto con el eurocomunismo italiano español no solamente no apoyaron como dice el maestro Lozano el esfuerzo de la construcción de una sociedad desde Kauski sino que fueron enemigos bastante activos de ese esfuerzo las críticas que hicieron los marxistas y no marxistas dentro del mundo socialista en favor de una mayor democracia también supundieron eran buenas intenciones pero no tenían ni pizca de realidad y de sustento la prueba es de que quien logró reordenar el estado de la situación en Rusia pues fue el jefe de la policía Putin y lo que tenemos ahora es un autoritarismo redoblado en manos de la mafia entonces yo creo que también habría que hacerse una autocrítica por parte de la socialdemocracia de la cual no quedó nada como digamos como era en términos de su relación con Marx o con el movimiento obrero lo que tenemos hoy aquí pues de eso no tiene ya nada y de marxismo en las filas de la izquierda tampoco quedó mucho yo creo que habría que aplicar una autocrítica en el momento que se hace una crítica de lo que fue la experiencia hoy gracias quiero agradecer porque es muy interesante pero creo que es algo más interesante que de los que estamos aquí presentes soy la única persona nacida después de los 90 que está aquí y ahí para ello mi pregunta ¿cómo podemos reflexionar y apostar por estas ideas? bueno pensar todavía a la izquierda y de estas ideas si no hay jóvenes y si no estamos hablando realmente ya a la generación que pues se encuentra ahorita o sea volteo y no veo a nadie de mi edad bueno al lado pero él es del 80 como en este sentido de o sea toda la generación nacida después de los 90 que pues el único recuerdo que tiene de todo esto pues son los libros de historia o sea no es un recuerdo vivo y no es un recuerdo realmente cercano es un recuerdo histórico y cómo pensar que eso puede ser posible aún esa era como más o menos mi pregunta o sea ¿cómo lo pueden ver ustedes desde ahí? apostar a las nuevas generaciones pensar esta idea y repensar ¿alguien más que intervenir? yo propongo perdón compañeros propongo que constecemos a estas y luego oímos más porque si no se nos confunde claro se nos confunde bueno ¿qué es lo que Enrique va a querer decir? Enrique empezamos con el doctor voy a comenzar por la por la representante jovenil más grave de los tropeños que hay no solo en México sino en el mundo la gente que nació después de los 80 ni hablar de los 90 pero después de 1980 no tuvo en su vida nada de las experiencias de la construcción de un socialismo defectuoso no defectuoso pero ridicado incluso grupos que estaban en contra de la unión soviética estaban en constante diálogo con lo que estaba sucediendo ahí y en general fuera de la unión soviética el fenómeno chino el fenómeno chino el marxismo asiático que encabeza Mao sedun y que hace una revolución llamada socialista pero con capecinos porque ahí no había mucho por detallado en fin todo eso gente que no vivió ninguno de esos efectos porque entre los anteriores hay incluso aquí de muchas gentes que estuvieron y estudiaron en unión soviética cinco y hasta más años ¿verdad? qué hacemos con la juventud en primer lugar los libros de marxismo han sido verdaderamente prohibidos si ustedes van a una biblioteca de viejo y buscan algunos libros básicos de marxismo no hay nada se pregunta uno dónde fueron a pagar todos los libros de los intelectuales a los que se refería Gabriel que vendieron sus bibliotecas han sido limpiadas las bibliotecas de fuera y muchas de las bibliotecas universitarias han sido básicamente limpiadas de libros del marxismo entonces el joven de hoy no tiene a dónde reforger mi consejo es que en internet hay una cosa que se llama marxismo hoy en marxismo today en inglés y en español y ahí encontrarán ustedes la mayoría de las obras de marx de lenin fin de los otros marxistas y que esa es una posibilidad de consulta la segunda pregunta de los jóvenes es para qué hablamos de socialismo si todos los socialistas todos los socialismos diferentes que se formaron en aquellos años han fracasado el socialismo es un gran fracaso que nos puede inspirar un fracaso porque los pocos países que siguen considerando son marxistas Cuba Vietnam China verdad que no renuncia que dicen que por uno o dos siglos tiene que hacer la acumulación cognitiva y que después de esos siglos vendrá el marxismo vendrá el socialismo pero no se socializa y qué hacer con la juventud hay que comenzar desde cero hay que comenzar desde cero y evitar el marxismo que ya no se aplica la situación contemporánea después de la caída de la URSS se produjo un cambio tan gigantesco que se trata de otro mundo que hay que tratar en ciertas medidas de forma diferente a la que hablaban los marxistas del siglo XIX o principios del XX etc. es una situación que exige nuevos análisis y hay que comenzar con los nuevos análisis con los estudiantes con tesón explicando de la revolución de octubre sus elecciones y volver en un marxismo vivo hay un hombre que se llama Slavo Gisek es un prestigionador esos que lanzan las pelotas y siempre las agarran y que hacen que hablan de marxismo pero siempre hablan de Lacan que se refiere al cine al arte contemporáneo y hacen mezcla de todos y aquí allá hay cosas de marxismo y no estoy de acuerdo con ese tipo de marxismo pero los que estamos recitando constantemente a Marx a Engels a Lenin pues ya estamos pasaditos Lenin es un genio de la estrategia y la táctica de la revolución yo lo he dicho varias veces Lenin es creador de la política de los de abajo ¿verdad? pero en una situación que ya pasó que ya es muy diferente a las nuestras y entonces hay que ligar nuestras explicaciones lo del pasado con lo del presidente y llevar a los jóvenes con la misma paciencia que tuvo marx 70% de la obra de marx 70% no fue publicada en su vida solamente el 30% de la obra y se subió publicando hasta el siglo 20 hasta mediados de 1950 estuvieron saliendo obras de marx no publicadas antes con esa paciencia cuando él se acercaba a un grupo de obreros y les explicaba lo que querían decir y aquellos obreros entendían lo que querían entender y eso fue todo comenzar hay que volver a comenzar lo que estoy seguro que la idea de un mundo mejor la idea de cambiar la historia la idea de un gran ideal esas cosas no están muertos entre la juventud lo que pasa es que no saben cómo expresarlo verdad tiene demasiadas cosas en contra dos nada más para estoy estoy completamente de acuerdo con mis comentaristas demasiado nobles y demasiado buenos porque yo sé que están en contra de varias cosas estoy dispuesto a platicar con ellos verdaderamente yo quise yo quise aquí acentuar el papel negativo de la dirección del partido comunista de los sovietes de las últimas direcciones perdónen la palabra eran verdaderos burrocratas sin ningún sentido de estadistas como yo yo el discurso sobre Stalin en 56 fue poco después sacado del poder porque comenzaba algunas reformas y así sucedió Gorbachev fue un iluso intentó algo que nadie se le ha ocurrido hacer hacer al mismo tiempo la reforma política y la reforma económica en un país donde el estado concentraba en sus manos todo la política económica cultural la política política el ejército todo estaba concentrado en un estado central Gorbachev quiso cambiar todo en ocho años estaba deslumbrado con los 30 años de brillanteza del capitalismo de 45 a 76 en los tiempos también del estado de bienestar repentinamente había del lado ciudadano seguro médico toda clase de ayudas para diferentes sectores de población y una gran libertad entre comillas de expresión eso lo deslumbró Gorbachev fue un eluso y lo comparo negativamente con de Xiaoping que no estaremos de acuerdo con el tipo de reformas que hizo China pero China en 20 años en 30 años ha recorrido un camino muy largo ¿verdad? y para mí el sí es un borracho traidor que se plegó a los Estados Unidos sobre todo Clinton un autor americano dice que como Clinton tuvo un papá borrachito y pedía muy bien a los viejos borrachos ganó el éxito y el periodo de éxito es 1991 a 1999 es un periodo de traición absoluta a lo que era la Unión Soviética desde el punto de vista bueno ahora la reforma era imprescindible pero hay que saber hacer reformas hubo el caso de la USA que era el principal socialista del socialista y el caso de China no voy a desecir en eso y como ya me pasó si bueno yo enrique todo lo que he dicho aquí lo sigo sosteniendo no tengo ideas escondidas aquí dijo claramente que había en tu interpretación un acento arborrachó que evidentemente es importante y serio pero que también había otras interpretaciones que había que tomar en cuenta y que bueno que es un debate que está todavía pendiente porque es un problema muy complejo que evidentemente tendríamos que seguir sosteniendo y no olvidarlo no ya digamos abandonarlo sino seguirlo reflexionando y que yo creo que tu libro nos permite volver a tratar esto bien pero en relación a lo que dice la compañera que creo que es muy importante aquí hay un problema un primer asunto yo no tengo que haber vivido estos acontecimientos para que no comprender su importancia significado etc o para no interesarme en ellos el problema es interesarse en ellos y entonces yo creo que aquí la izquierda mexicana que se ha vuelto pragmática que ha confundido la política con el recurso negociación de cómo van a llegar al poder ha olvidado todo este proceso que venía de la izquierda el comunismo anterior etc que era necesario la educación la forma del debate los análisis yo tengo contacto permanente con mis estudiantes en la universidad y veo ese problema veo ese que muchos estudiantes no están interesados entonces es necesario como dice Enrique buscar una fórmula para vencer toda esa parafernalia toda esa alienación que han sometido a los jóvenes por medio de los juegos y por medio de las películas etc para buscar bueno descartar ese aspecto reflexivo pero si se requiere contacto yo no estoy nada de acuerdo con Gigi porque Gigi es un clavo no es un fallazo pero este creo yo que utiliza un método que permite conectar igual otro sabatero permite hay un diálogo no estoy hablando no no yo no hablo de eso estoy hablando simplemente de la conexión de la conexión entre una reflexión filosófica y la gente joven es decir conecta entonces eso se requiere hacer se requiere buscar suscitar los jóvenes ahora los jóvenes no tendrán el tema que nosotros tuvimos un periodo de bloque capitalista socialista pero tienen un enorme problema ¿no? si es la sociedad capitalista que están viviendo y los grandes problemas de crisis tecnológica de la tecnología que están ocurriendo ¿no? el automatismo la pérdida del trabajo y aún se habla ahora de propósito humano entonces tenemos ahí un tema ¿no? y una última cosa es nada más este que es en relación a lo que se dice yo creo que en todos los países a ver eso del antisovietismo puede llamar a confusión una cosa es la crítica necesaria que era necesaria de un sistema como el soviético y otra cosa es ser antisoviético y además ¿de dónde se hace la crítica? porque un octavo paso o un imperialismo digamos hace una crítica para buscar el capitalismo ¿no? para y en cambio una crítica hecha desde una posición de izquierda no es diferente faltó la autocrítica porque en la Unión Soviética no había esa reflexión crítica el que hacía la crítica vamos a la cárcel dependiendo de algún momento pero normalmente sí el pobre filósofo Karen Kossi era crítico en contra de la burocracia se cayó la burocracia y entonces de todos modos también siguió atacándolos y entonces le quitan el trabajo le quitan todo a George Lucas el filósofo George Lucas también sufrió por hacer crítica entonces la crítica no creo que sea antisovietismo no yo hablé del eurocomunismo en concreto bueno en este caso hay un acomodo de los partidos de Italia Francia etc a las circunstancias de la socialdemocracia bueno no ya dejemos el micrófono que además somos poquitos bueno Américo se fue no me interesa mucho la reflexión que hace la compañera pero yo creo que hay algo hay una ventaja en eso hay muchas ventajas en ser joven eso es sin duda y cuál es la ventaja de ser de los 90 bueno efectivamente nacieron se criaron en un mundo que ya no era bipolar que tal vez no contaban con ciertas ventajas que ofrecía a pesar de todo la existencia de organizaciones de izquierda una compañera una alumna de egresada de la prepa o dos creo me decía que ella se incorporó a la prepa inmediatamente le dijeron tú eres parte de esta organización vas a tienes esta tarea bueno o mala la organización pero ella ya estaba encuadrada en algo y había por lo menos una idea de lo que había que hacer algo que no estaba pero los que nacieron en los 90 nacieron cuando el zapatismo yo creo que ahí hay hay un discurso nuevo un discurso político nuevo nuevas coordenadas de cómo concebir esos un nuevo paradigma emancipatorio como lo llaman muchos lo llaman que tiene que ver con qué mundo queremos o cuáles mundos son posibles en este mundo y creo que eso es muy importante pero además porque gracias al zapatismo no sólo porque por él pero gracias a él hemos desacartonado cierto marxismo y hemos introducido dimensiones del análisis que el marxismo no había contemplado en una suerte de lectura canónica de las grandes de los grandes clásicos entonces algo fundamental como el carácter étnico de la constitución de clases de nuestras sociedades latinoamericanas y básicamente la argentina perdón no justamente la argentina no la peruana la boliviana la ecuatoriana la mexicana no teníamos no teníamos claves para llevar a cabo y como eso varios entonces esa es una cuestión si es cierto creo que marx o está ocupando cada vez más digo marx como como el género exacto pero son todos los demás ocupa un lugar cada vez más marginal si no que si no es que ya ha desaparecido eso sin duda ahora otra cuestión hay otra cuestión y que tiene que ver con ustedes me dirán mis colegas de la mesa que no es igual ya lo sé pero que tiene que ver con los diferentes canales que los jóvenes hoy en día han asumido para expresar su descontento su inconformidad y a mí me asombra por ejemplo la capacidad que tiene la música que circula para ello la escucha de música la la composición musical nos organiza políticamente no ciertamente no pero no tengo duda de que es un canal de expresión de descontento extraordinario y que no podemos subestimar bueno entonces todo esto para decir que creo que no están perdidas no están perdidas las cosas y que sí ciertamente es esta generación la que toma la estafeta de eso que algunos testarudos seguimos insistiendo en la posibilidad de cambiar el mundo habrá que habrá que creo que ahí también hay una hay un déficit de nosotros los viejos y que creo que es esa los viejos tenemos la obligación por un lado de reconocer las nuevas formas de expresión del descontento los nuevos discursos que hay en la política pero también tenemos la obligación de dar cuenta de los clásicos efectivamente yo coincido con Mario tras la caída de la Unión Soviética hubo conversiones como aquellas que suceden en las grandes religiones multitudinarias en que todo mundo trataba de borrar de su currículum aquello que oliera a Marx a Marxismo a Leninismo por supuesto y eso llevó también entonces a borrar esa responsabilidad que tienen las generaciones anteriores en transmitir los contenidos clásicos todo esto que el tocayo acaba de decir que sería necesario partir de cero si claro hay que partir de cero porque justamente en muchos casos esa continuidad de la memoria de un conocimiento del conocimiento marxista quedó extraviado tras esa listo no dice que ya no bueno gracias felicidades Gracias. Gracias.